ZOMBIE APOCALYPSE se dañó, no, ustedes ya saben como funciona esto, que se dañe, no se dañe, entonces pues tendremos que hacerla de nuevo, pero ya directamente nos perderíamos la subida del nivel del monstruo que en realidad no es ninguna ciencia como dije en el video anterior, que no lo van a ver pero yo si, entonces yo me siento como que estoy repitiéndome prepárense los arenosos porque esta es una review que no trae pvp, entonces ya saben que siempre están esos que dicen, dicta tu review es una mierda, porque no trae pvp las reviews se hacen con pvp, está escrito en el libro internacional de la real academia de las reviews que las reviews se tienen que hacer con pvp porque si no son una mierda entonces los entiendo, los entiendo, prepárense para esos, no me gusta a mi impartir con los institutos y decir bueno estoy quebrantando la ley, pero no voy a llevarme este monstruo la verdad al pvp porque no me parece bueno la verdad, entonces prepárense a esos sujetos listos para comentar críticas negativas sobre este review entonces es una mierda la verdad porque tengo que volver a decir todo de nuevo ustedes pensarán que el juego se laggea pero no, esta es la puta animación del monstruo es una cagada, levanta los brazos y se queda pichado es un monstruo lag pero bueno, aquí puestos a tener aquí de nuevo la libreta y analizar este monstruo de nuevo otra vez decirles obviamente que va a ser una review más corta de lo que fue la primera porque no me gusta a mi andar repitiéndome y no me gusta sentir que estoy siguiendo un guion eso es algo de pronto como ya lo dije y no es espontáneo no me gusta a mi sentir que estoy sintiendo sentir que estoy sintiendo la sabiduría es poder no me gusta sentir que estoy siguiendo un guion entonces, decirles sobre este monstruo decirles que es un monstruo de efectos tirando a support tiene cierto grado de support cierto grado de efecto como no es ni chicha ni limonada por eso mismo no es un monstruo que yo recomendaría generalmente a mi me gustan o los atacantes puros y duros o los si me gusta duros ya lo saben o los monstruos de efectos puros y duros no me gusta estos porque ya es que andan ahí medias híbridas de aquí para allá salvo que estén muy OP muy buenos ahí puede ser pero si no pues no entonces decirles que estos son los mejores ataques tenemos un grupal de posesión un individual de posesión un múltiples aliados que nos limpia y nos da inmune a la congelación y un ataque de 40% individual que nos da inmune a la posesión a todos los enemigos y este que dije posesión era mentira era congelación entonces vamos a ver como utilizaríamos el monstruo este aquí decirles que bien podrían usarlo de soporte que no se los recomendaría porque generalmente el monstruo de efectos que nosotros tengamos OP el mejor siempre suele ser de agua porque suele ser un cadenfish suele ser una tetis suele ser por ahí un frostbite que también es muy bueno esos son los monstruos que están más o menos OP a tope hoy en día por ahí Nijampet que es de oscuridad también podría ser pero generalmente la gran mayoría va a tener un monstruo de efectos de agua entonces no les recomiendo yo llevar un soporte de agua ¿por qué? porque si no nos agarraría un monstruo eléctrico y nos partiría la madre esa sería más o menos la idea ¿no? siempre hay que tener equipos equilibrados por eso mismo son tres monstruos y no uno que es lo que yo digo siempre siempre me dicen dicta este monstruo es bueno pues mira hay atacantes perdón hay monstruos que son buenos ya sean atacantes son monstruos de efectos son buenos y si pueden librar una batalla solos como es el caso de Alex Baum por ejemplo que se puede quedar solo tranquilamente pero con sus evasiones puede llegar a ser algo pero generalmente la gran mayoría de los monstruos suelen ser monstruos que necesitan compañeros que lo bueno o malo que sean depende del equipo del cual estén formados claramente cuando nos descargamos el juego en la descripción del juego nos dice forma tu mejor equipo de tres monstruos o sea porque básicamente de eso va el juego de crear un equipo bueno entonces ¿cómo usaríamos este monstruo ahora mismo nosotros? hoy al sol de hoy estamos hablando de 17 de octubre del 2017 por cierto dado la fecha ¿no? me parece sumamente extraño que al sol de hoy Social Point nos ponga un especial individual ya saben que la gran mayoría de los especiales que han salido en todos los legendarios que han salido hasta ahora si le dije han salido dos veces son grupales ya nadie hace especiales individuales pero bueno que raro la fábrica de Nipiast tuvo bastante decadencia ahí en ese momento entonces ¿qué tenemos por aquí? arrancaríamos la partida con un múltiples de posesión ya sea obviamente hablando en guerras o en PvP arrancaríamos con un múltiples de posesión dicho que si el enemigo tiene uno o dos inmunes a la posesión que en este caso para poner un ejemplo podría ser otro Nipiast tranquilamente podría ser un Nishan Pet podría ser una Violet monstruos inmunes a la posesión sepan que como pueden ver aquí la gran mayoría de los monstruos no debía decir todos pero la gran mayoría que son inmunes a la posesión tienen ataques de posesión entonces puestos a que existe la posibilidad de que el enemigo contrario tenga ataques de posesión lo que haríamos en vez de arrancar con este ataque sería arrancar con el individual de 40% que nos da inmune a la posesión ¿por qué? porque si el enemigo nos posee en este nuevo meta que hay ahora al sol de hoy no tendríamos forma de librarnos de esa posesión ustedes ya saben que antes simplemente recargábamos y ya está y se nos iba la posesión ahora mismo el social point decidió hacer las cosas bien porque sepan que yo estoy del lado de los que apoyan este cambio y si no nos poseen nosotros le vamos a dar al botón de recargar y aleatoriamente la guía del juego pues hará un ataque aleatorio ¿no? un ataque de los que tenemos disponibles aleatorios obviamente hace nuestro equipo porque estamos poseídos o recargará bien si lo ve necesario o sea necesario es ¿no? si lo ve conveniente va por probabilidades ¿no? los porcentajes de las acciones ya las comenté en otro vídeo no voy a buscarlo otra vez así que ya sabemos que no nos podemos librar de la posesión por eso mismo veo necesaria la inclusión de este ataque ¿no? que es bastante malillo pero teniendo en cuenta que no se da inmune a la posesión viene bastante bien siendo que el enemigo no tenga inmunes a la posesión vamos a arrancar con este una posición grupal luego de la rotación vamos a usar una posición individual y luego bien podríamos optar por alguno de estos dos yo me daría directamente inmunidad a la congelación si es que en tres ciclos la batalla no terminó es que es muy raro luego tendríamos ya para el cuarto ciclo de nuevo la posibilidad de hacer una posición grupal ese sería más o menos el mecanismo en el que vamos a usar el monstruo este decirles que no hay mucho más que decir la verdad sobre este monstruo yo le puse runas de oro porque lo voy a usar de minerito pero bueno no hay mucho más que decir y de paso comentarles que lo tuve que haber dicho al principio del video porque en el video anterior lo dije al principio pero bueno no me di cuenta de que como podrán ver estamos en época festiva y no porque se aproxime mi cumpleaños no por eso y ni ni no porque estamos celebrando los nueve magníficos que nos puso social point aquí en el juego sino porque como pueden ver ya me dejaron cambiarle el nombre al canal ustedes saben que hace rato hice la votación para el nuevo nombre hace un mes y monedas y resulta que le ponemos el nombre que están viendo ahora que es dicta game review las intros y todo ya salían con ese nombre luego de haber hecho esa votación y decirles que obviamente Google no me dejaba cuando me preguntaban por qué no lo cambiaba siempre decía lo mismo yo que porque Google no me dejaba no me dejaba no me dejaba siempre me decía que no era posible cambiarlo entonces ahora luego de probar diariamente todos los días probaba todos los días probaba todos los días probaba me decía que no el día de ayer de repente estaba por irme a la playa y sácate lo cambió así en toda mi cara así que no pude hacer la verdad un video de eso ayer mismo porque dije bueno puedo grabar un video así en plan 2.0 con la cámara del móvil para anunciar el cambio desde la playa pero no estaba la verdad estaba con un poquito de viento entonces no se iba a escuchar ni mierda no había llevado el micro y como era día de familia pues tenía que aparentar que era miembro de la familia así que lo estamos viendo hoy un poco más decirles que si si no saben de quién es este video porque como cambió el nombre por ahí puede que estén descolocados ahora en la que vean el panda pues se van a dar cuenta todo el mundo odia al panda así que pueden ya empezar a tirarle piedras al panda como es regular así que bueno poco más que decir la verdad este es un video cortito porque como se arruinó el primero ya nos perdimos algunas partes de la review yo creo que de todas formas esta nueva pasada de la review está bien explicada y espero que les sirva así que bueno hasta aquí el video de ahora lo que se sigue va a ser una review de Guru y posiblemente dentro de unos tres o cuatro días una review de Rolf así que listo poco más que decir hasta aquí el video de hoy espero que les guste y los dejo en el panda m Ab m m m m m m m Gracias por ver el video.